¡Oh, bienvenida! Bienvenida a mi humilde hogar, pero... ¡Dios mío! Esta tipa sí que está bien ricolina, tan solo huele esos ojitos rojitos. Me dan muchas ganas de ponerme creativo. Puedes colocar tus cosas en la parte de atrás y, ah bueno, aquí está mi hija. Aunque tú ya la conociste, pero actualmente tiene la voz un poco grave. ¡Oh, mamachita! ¡Angia quiere una mami! ¡Angia está feliz de tener una mami aquí en la casa! ¡Te lo dije! Últimamente ha estado viendo Jojo Bizarre Adventure y está actuando muy raro. ¡Soy Anga Giovanna! ¡Quiero unirme a una organización de mafiosos para así volverme una estrella gángster! Hoy en día los niños se pueden influenciar mucho con el anime, pero me alegro que sea Jojo Bizarre Adventure y no sea otra mamada de esas. ¡Con odiada! Ah, por cierto, se me olvidó decirte que aquí está un certificado de matrimonio que tienes que firmar. Recuerda que el certificado dice que si nos llegamos a separar por alguna razón, tú no te vas a quedar con la mitad de mis cosas. Y yo sí. Así que, por favor, fírmalo. Bien, creo que eso sería todo. Querida hija, puedes mostrarle el resto de la casa sin estar diciendo cosas de Jojo cada dos minutos. Así que, bueno. ¡Baño! ¡Cocina! ¡Baño otra vez! ¡Por qué está chido! Lavo manos para enjuagarnos la boquita cuando decimos malas palabras. Si yo lo hago, papá se molesta mucho conmigo y no me deja ver mis animes de Jojo. ¡Mi cuarto! ¡El señor Chucky! Sí, en la noche se despierta y me dice que quiere acabar con todo el mundo, pero yo sé que solo es un muñeco y no puede hacerle nada a nadie. ¡Hola, señor Chucky! Espero que no vayas a despertarte con ganas de acabar conmigo. ¡El cuarto de papá! ¡Baño nuevamente! ¡10 de 10! ¡Por último tu cuarto! ¿Y qué te pareció el tour por la casa? Imagino que Anja te enseñó el baño como unas 4 o 5 veces. Ese es su lugar favorito en toda la casa. Pues, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, tu casa está muy bonita. Sobre todo tu hija que tiene una voz muy grave, lo cual es un poco extraño. Pero bueno, en fin, me acostumbraré. Bueno, espero que Anja te haya enseñado mi cuarto. Por si en la noche tienes, no sé, frío y quieres abrazar a alguien, puedes pasar para allá a Hortadillas y meterte sin que la niña se dé cuenta porque ella es muy inteligente, aunque no lo creas. ¿Estás seguro de eso? Porque puedo dejarte más seco que el desierto de Sahara, mi loquito. Por favor, eso no es nada para mí. Yo soy un empresario que ha pasado por diversas situaciones y tranquila que eso no es nada para mí. Puedo aguantar lo que se venga. Bien, chicas, es hora de ponerse serio. Vamos a entrenar para la misión infiltrarnos en la escuela. Les voy a hacer una serie de preguntas y ustedes tienen que responder de la manera más normal posible. Si no entramos, estamos jodidos con la misión. Así que pongan mucho de su parte. A continuación voy a simular que soy un profesor. Bien, chiquilla Anja, ¿qué es lo que hace usted cuando la dejan solita en la casa? Ah, pues yo me quedo en la casita solita viendo cosas muy interesantes para una niñita de mi edad. Veo programas, veo animes y también veo series como Breaking Bad, Narcos 1 y 2 y Narcos México. No, hija, no puedes decir eso. Con el simple hecho de decir que yo te dejo de ver ese tipo de series para adultos, voy a ir a la cárcel por un largo tiempo. Así que no, descarta la idea de hablar de las series que más te gustan. Y nada que tenga que ver con las drogas, ya que no estamos en Colombia, estamos en Japón, hija mía. Oh, papachito, ten una idea, ¿qué te parece si les canto una cancioncita para que vean que Anja tiene un gran talento con la voz? Pensándolo bien no sería mala idea. ¿Y cómo va esa canción? Duro dos horas haciéndolo bien rico, wow, de las chicas soy su favorito, wow. No, 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 no puedes cantar ese tipo de música delante de los maestros, Anja. ¿Qué carajos? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Van a pensar que yo, Lloyd, soy un tremendo asco como padre? No puedes cantar ese tipo de música, no te sabes algo más infantil, los pollitos o la bacalola, no lo sé. Pues yo me sé otra que es bien perrona, una que dice, ¡sono chilosa, dame! Ay, por Dios santo, dame paciencia, hija, no puedes cantar ese tipo de canción. ¿Acaso no te sabes algo un poco más infantil? Está bien, papachito, voy a cantar entonces la del patito Juan. Ok, señorita Nueva York, la pregunta para usted sería, ¿qué es lo que más le gusta hacer en la casa? Aparte de pasar tiempo con su familia. ¿A hacer? No sé a qué te refieres con hacer. No, no, no tengo ni idea. En serio, York, puedes responder literalmente cualquier cosa. Es una pregunta extremadamente fácil. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu plato favorito? Pues mi plato favorito es el plato hondo porque le cabe más comida. Ay, Diosito, por favor, llévame. No, Nueva York, no hablo de eso. Hablo de qué tipo de comida es tu favorita. No me refiero al objeto. ¿Dónde te la vas a comer? Ah, ok, mi comida favorita son los perros calientes. Bueno, los perros calientes también es la comida favorita de Anja. Aunque me gustaría que usaras una comida más técnica, más exquisita, más elegante. Pues mi comida favorita es el arroz con frijoles. Es increíble que Nueva York sea tan tonta, aunque está bien ricolina. Bueno, hay un dicho que dice, los hombres las prefieren tontas. Mira, papá, está encuerada. ¿Eso quiere decir que es una p*** o qué carajos? ¿En qué momento esta niña aprendió esos términos tan vulgares? No puede ir a la escuela si tengo que evitar que diga esas malas palabras. Sin manitas y sin cabeza. Papachito, si me dejas jugar, prometo no encenderle fuego como la vez pasada, ¿sí? Está bien, está bien, pero cuando lleguemos vas a hacer todas tus tareas, ¿de acuerdo? Ya rugiste, león. Nueva York, querida, eres una chica extremadamente hermosa y ahora que eres mi esposa, tengo que tratarte con todo respeto. Pero ya que tenemos un tiempo viviendo, quería preguntarte, ¿cuándo vas a aflojar? Muy buenas, cordonitos, ¿qué tal, cómo estamos? Espero que te haya gustado esta parodia de Spy por Family. Coméntame aquí abajo qué te pareció y si te gustaría más parodias de este anime. Esta es una parodia un poco corta. Si el video es bien recibido, tendremos una más larga. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Chao, chao.